Oye muchachita, es para ti Baila contra baila, baila Con los romanceros de Cajatambo Así Ya Ay, mira, mira, que te hace acabar Así maestro, así se baila, así se guapea Jajaj Romanceros de Cajatambo Mi producción es la gran familia Así Melandro Belamendi En Canjirca ¡Eso! Música Música ¡Eso! ¡Eso! Música ¡Eso! 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 Música Muchachita de mi querer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!